La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional prohijo el proyecto de ley 251 que suspende el impuesto en el combustible. Elizabeth Pérez nos tiene los detalles. El constante aumento en el costo del combustible llevó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 251 para suspender de manera temporal el impuesto de el combustible. Sin embargo, en la Comisión de Economía se han dado diferencias de opiniones. El presidente de esta comisión, Gonzalo González, expuso su punto de vista relacionado al subsidio del tanque de gas. Para mí, en primera línea es importante y me parece muy bueno el tema, pero tenemos que ver el génesis de esos impuestos. Cuando se hizo la ley del tanque de gas, el subsidio del tanque de gas viene de la ley del combustible. Entonces, si nosotros dejamos cobrar eso, ¿quién va a seguir subsidiando? ¿De dónde va a salir la plata para pagar el subsidio del tanque de gas? Entonces, nosotros tenemos que legislar por lo que menos tienen. No todos tienen carros, pero el tanque de gas sí te va a golpear directamente. Si nosotros quitamos ese subsidio del tanque de gas por aprobar esto, tenemos que ver de dónde van a salir los recursos. Entonces, si nosotros quitamos el tanque de gas, estaría casi a 13 dólares, No a cinco y pico que se están midiendo y en el interior estaría a 17 dólares. Por su parte, el diputado Miguel Fanovich indicó que el alza está golpeando a los panameños, ya que el costo del combustible se está reflejando en otros productos de la canasta básica. El aumento indiscriminado que se ha generado con toda la canasta básica y el costo de vida, y que no pueden tener acceso a una calidad de vida. Hasta ahora el proyecto de ley lo que contempla es que se va a disminuir el impuesto, habría que buscar con el MEF la cantidad y el periodo en el que se va a disminuir, porque no puede ser un periodo infinito, tiene que ser finito porque también la nación necesita sus recursos. Y por un periodo, mientras que nos adaptamos a esta situación, porque en estos instantes todos sabemos que hay un 20% de desempleo que está perjudicando a muchos panameños. De aprobarse este proyecto de ley se desconoce el tiempo que se suspendería el impuesto del combustible, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas determinará y evaluará la viabilidad. En países como El Salvador, Honduras y Guatemala ya se ha suspendido el impuesto en el combustible. Con cámara de Jonathan Osorio, Elizabeth Pérez, Next Noticias.